Hola muy buenas bandas y bienvenidos con otra misión más En esta ocasión vamos a jugar la misión que se llama Pats Montello Y dice reúnete con Barry Karen para tomar una copa, te lo mereces Y banda si bien se acuerdan en la misión anterior cuando hice una misión con Karen de robar el casino Al final nos dijo que si en la tarde pudiera ir con ella a tomarnos una copa Yo sentí que era más que nada como coqueteo Pero miren aquí están los tres entonces no es tanto así Así que vamos a callarnos y vamos a ver que es lo que están hablando Van a caguamear como debe de ser No manches que pets, miren ahí está Frank banda Entonces Frank nos las va a hacer de pedo Como nosotros llegamos a robar al casino seguramente Él va a venir aquí a hacer su desmadre al striptease Para el club de striptease así que Vamos a ver que tal nos toca Yo pensaba que no iba a hacer misión que solo íbamos como A que se iba a contar una historia Y esta arma yo no la tenía Si se acuerdan yo esta arma yo no la tenía Me la dan aquí en el juego no puedo cambiar de arma Así que supongo que así es Así es la misión Vamos a ver que pasa Mira están allá Ok perfecto ya se fueron a resguardar Así que vamos a echarle Vamos a ir con nuestras muchachas Correle, correle Tenemos que ir con nuestras muchachas para cuidarlas Así que trépate aquí Perfecto Y vamos a protegernos aquí tras la barra Porque este compa supongo que ha de estar bien enchilado Porque si nosotros fuimos a hacer lo mismo A su casino, le robamos dinero Le matamos a sus guardias Hicimos un desmadre Pues él lógico que no iba a quedarse con los brazos cruzados Y miren Vera Como está aquí esta Vera haciendo su desastre Esta señora está bien grande Y es borracha Le entra los golpes Le entra los disparos A todo Y miren ahí está Frank Es nuestro momento de poderlo matar O no sé Así que vamos a ver que es lo que pasa Ah mira Tenemos que seguir defendiendo esto Si se dan cuenta Aquí seguimos con la misma arma que hace rato Así que vamos a echarle Uno menos Uno menos Esta arma está muy buena Banda si alguien me puede decir Cuál es Dígame el nombre Porque la neta Dispara mucho La cadencia es muy rápida También recarga bastante Y tiene buen almaceno Buena carga Miren que nos está dando Nos está dando granadas Esta señora es un desmadre O sea Es un desastre Cuidado Así que Hay que aventar granadas Supongo que son infinitas Ok perfecto Yo les quiero aventar lo más atrás Que se puedan Para evitar que se queden aquí Y Y digamos Este Nos hagan daño Porque miren Esa la aventé aquí cerca Y Y digamos Que se queda como atorada Aquí en la mesa Entonces Perdemos vida Así que hay que tener cuidado Al aventarlas Ahí está Uno menos ¿A poco si la llegas hasta allá? Así si la llegó A ver este compa Eso Uno menos Y el de hasta atrás Hasta atrás No No la llega Si se dan cuenta Se queda atorada Ahí como en el centro Así que hay que tener cuidadito Ahí va Uno menos A este compa Si la llegas ¿No? Cuidado Ahí está Hemos Los hemos matado Y No manches Hidieron a Karen Y si Bien como van Siguiendo la historia Este Jason Está conqueteando con Karen Yo siento que se van a quedar O sea De ley O al menos que Ojalá y no vaya a pasar Como en las telenovelas Que la matan a Karen O la secuestran O algo así Porque como que Ya se están tirando la onda Y mira Madres Ocuparon un lanzamisiles Si Si se podía ocupar Lanzamisiles Yo hubiese comprado uno Y Y Y pues le volaba La cholla a Frank Pero bueno Vamos a ver que onda No morí Madres Pero entonces Para que nos agarraron Si se dan cuenta Vera Se fue con Karen Nosotros estamos heridos Pero estamos en manos De Frank Que es el que nos quería matar Así que banda Si quieres ver la historia O que es lo que sigue No olvides darle un nombre De arriba Comentar Suscribirte Y puedes ver el siguiente capítulo Hasta la próxima Bye 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 Gracias.